¿Qué tal queridos alumnos del sexto grado de primaria? Continuando con nuestras lecciones del curso de química, el día de hoy nos abocaremos a trabajar la clasificación de la materia. Todo objeto que se haya en nuestro planeta se compone de materia y puede presentarse de dos formas, como una sustancia o como una mezcla. Las sustancias están formadas por elementos y compuestos. Y las mezclas se hayan formadas por dos o más sustancias que pueden ser elementos o compuestos. Si observas el gráfico podemos distribuirlos con facilidad. Veamos entonces, la materia en la naturaleza se presenta de dos formas, en sustancias y en mezclas. Las sustancias pueden estar formadas de dos tipos, o pueden ser de dos tipos. Cuando son simples o elementos, son sustancias puras. Sus átomos son los mismos. En cambio, las sustancias que se presentan en forma de compuestos, pueden estar formadas por dos o más elementos. Como por ejemplo, el cloruro de sodio, al que nosotros conocemos con el nombre de sal. El agua, está formado por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, son ejemplos básicos de los compuestos. Por el contrario, las mezclas se presentan de dos tipos. Pueden ser homogéneas o heterogéneas. En el caso de las homogéneas, se presentan como sustancias que a simple vista son prácticamente puras. Por ejemplo, el humo, nosotros la observamos, el color, el olor, etc. es parejo. En una espuma, por ejemplo, la consistencia de las espumas es pareja. Por el contrario, cuando una mezcla es heterogénea, es fácil de identificar o de separar una mezcla de agua y aceite, por ejemplo. Fácilmente nos podemos dar cuenta que es una mezcla de dos elementos que se pueden distinguir a simple vista. Cosa que no ocurre en las homogéneas, que a simple vista los elementos que lo componen se presentan de manera pareja y son difíciles de poder separarlas. En cambio, en las heterogéneas, sí. Una ensalada de frutas, por ejemplo, fácilmente nos podemos dar cuenta cuáles son los elementos o las frutas que componen una ensalada. Plátanos, manzanas, mangos, piña, etc. Fácilmente se pueden diferenciar. Bien, queridos alumnos. Entonces, ¿cuándo decimos que una sustancia es realmente simple o constituye un elemento? La sustancia simple es aquella que está integrada solamente por un mismo elemento químico. Es decir, que no la podemos desintegrar o separar de otros elementos. Por ejemplo, el hierro, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el calcio, etc. Todos los elementos que conocemos en la tabla periódica son sustancias simples y puras. Mientras sean puras, sus átomos y moléculas van a presentar las mismas propiedades químicas. Por el contrario, las sustancias compuestas están formadas por dos o más elementos. Van a presentar dos elementos o más elementos en cantidades diferentes. Es decir, que mediante ciertos métodos se podrían separar los elementos químicos que lo forman. Como por ejemplo, el agua, que es el más conocido, mediante procesos industriales se puede separar el hidrógeno del oxígeno. Y es muy usado en la industria. Otros elementos que se pueden separar son los óxidos, como el óxido de hierro, el de aluminio, los hidróxidos, las sales. Y en este grupo de sustancias compuestas vamos a tener dos tipos. Las sustancias compuestas inorgánicas y orgánicas. La diferencia es que las orgánicas tienen entre sus estructuras la presencia del elemento del carbono, del hidrógeno y a veces del oxígeno. Y además de otros elementos. Pero la presencia del carbono es la principal diferencia con las sustancias inorgánicas. A continuación vamos a presentar algunas diferencias entre sustancias compuestas orgánicas e inorgánicas. En el caso de los inorgánicos, su punto de ebullición y de fusión es a mayor temperatura. Los orgánicos son malos conductores de la electricidad, en cambio los orgánicos sí pueden ser conductores de electricidad, especialmente las sales. En los inorgánicos prevalecen las uniones covalentes y en los inorgánicos prevalecen las uniones iónicas. Por lo general, baja solubilidad en el agua. En cambio, los inorgánicos son muy solubles en el agua, es decir, pueden desintegrar. Por ejemplo, inorgánicas tenemos la sal, por ejemplo, si le echas a un vaso sal fácilmente se va a desintegrar los azúcares, etc. Entonces, si nosotros hacemos una comparación, vamos a decir lo siguiente, los compuestos orgánicos o sustancias orgánicas o compuestos orgánicos son producidos por seres vivientes. En este caso las plantas y los aní, por el contrario, los inorgánicos están en la naturaleza, pero no son creados por seres vivientes. Son seres inorgánicos sin vida. Muy bien, queridos alumnos, de esta manera hemos hecho una diferenciación entre los compuestos orgánicos e inorgánicos. Tienes acá las instrucciones y resuelve la página de tu libro que corresponde. Y cualquier consulta me haces llegar a mi WhatsApp. Será hasta la próxima clase. A ver si. ¡Gracias!